Coincidiendo con la conferencia para entrenadores nacionales europeos de la UEFA, el seleccionador inglés Fabio Capello habló de cómo ve al Real Madrid de Mourinho y cuáles son sus posibilidades en la Liga BBVA. En Madrid hay que dejarle un poco de tiempo que trabaje Mourinho, que es un gran entrenador. Los fichajes que ha hecho son muy buenos, pero como siempre necesito tiempo. Yo creo que la cosa más importante es ganar. Después de tres años, el Madrid ganará el título y la oficina será contenta. Además, el técnico italiano comentó la entrada de Ufaluzi a Messi en el partido de la Liga BBVA y la consecuente lesión del argentino. Yo conozco a Ufaluzi muy bien, es un jugador correcto, porque creo que el tackle que ha hecho ha sido involuntario. Yo espero que Messi regrese a jugar muy rápido, porque es un jugador que vale siempre la pena de verlo en campo. El que fuera entrenador del Real Madrid, Fabio Capello, sigue de cerca siempre todo lo que acontece en la mejor liga del mundo, la Liga BBVA. ¡Gracias! ¡Gracias!